El liderazgo, un concepto de constante estudio y aplicación. El liderazgo es una de las actividades principales de la mayoría de las más de 4.000 especies de mamíferos que hay, una de las cuales es el Homo sapiens, ser humano en el campo de los primates. Anteriormente se pensaba que el liderazgo solo era atribuido al género humano, pero basta ver con atención a ciertas especies diferentes para entender cómo funciona en ellas el ejercicio del líder, el cual se puede apreciar en toda su magnitud en la relación con individuos semejantes. Así, por ejemplo, en una manada de leones se reconoce quién es el líder por su forma de proceder, tanto en la casa como en el orden de comer o en el sexo privilegiado. El liderazgo hace parte del proceso de dirección, una de las funciones básicas de la administración, junto con la planeación, organización y control. De acuerdo con los padres de la administración, el liderazgo es el elemento fundamental para lograr una buena gerencia. La acción del liderazgo cumple con los principios de isofinalidad, es decir, lograr el fin que se persigue con diferentes estilos que puede aplicar el líder, y el de equifinalidad, que consiste en entender que, dadas ciertas condiciones iniciales, se pueden utilizar diferentes caminos para lograr el mismo resultado. Las competencias de liderazgo se pueden aprender a condición de que estén presentes las actitudes y aptitudes mínimas para su desarrollo. Por eso, observe todo a su alrededor. Escucha gente con criterio que habla al respecto y lea mucho acerca de empresarios y gerentes. Dadas las anteriores apreciaciones, se puede definir el liderazgo de la siguiente manera. El liderazgo es una actividad racional y emocional, de influencia hacia otros, que tiene por intención coordinar, por los medios que sean necesarios, el esfuerzo de un grupo de colaboradores y aprovechar efectivamente sus experiencias y conocimientos para lograr una serie de fines, en ocasiones definidos de manera compartida y en otras situaciones establecidos previamente. Como observarán, el liderazgo tiene como componente principal el poder, que en términos sencillos se puede entender como la capacidad de influencia sobre otros para lograr un fin específico. Este poder se distribuye de manera inequitativa entre los miembros de un grupo, por diferentes razones, y se hace preciso hacer buen uso sin abusos de él. El liderazgo está presente en toda nuestra vida, principalmente en la vida laboral. A veces, damos por sentado el hecho de su presencia y pocas veces nos preocupamos por leer al respecto, tanto desde los autores de reconocida trayectoria, demostrada en sus acciones, como desde quienes se encargan de la tarea ardua de investigarlo. Entonces, para cerrar este video, la invitación formal y objetivo declarado es a que se comprometan con este concepto, se estudie constantemente y se aplique para beneficio de cada uno, de las empresas a las cuales sirven y así ayudar a construir una mejor sociedad.